A ver que la gorda acaba de llegar a esos 600 mil en mis, la gente Díganle que muchas felicidades y que lo mando a mi corazón Estoy en un elevador, ahí por si me ven por aquí Un beso a la gorda Te ruego solo una oportunidad Es que te vas, que ya no te importa si me... ¡Ah, pues vete a ver! ¡Ay! ¡Ahh! Hola Preciosa No estás tan guapa ¿Cómo estás tan guapa? Me estás guapa A ti ¡Ah! ¿Qué le pida en el weekend? La pizza ¿Qué le pida en el weekend? ¿Qué le pida en el weekend? Baby, baby, baby